Muy buenas a todos, soy Mauro y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin, el día de hoy, día 30 de diciembre de 2021, pensad que quedan literalmente dos días para que acabe el año, ayer tuvimos un poquito más de corrección, esa última corrección es verdad que no me la esperaba, vamos a hablar un poquito de qué está pasando, si es probable que veamos algún rebote o si es probable que nos vayamos a la zona de los 43 o 42K, que hay mucha gente que está hablando de ello. Antes de empezar todo esto, recordaros que quedan 21 suscriptores para los 10.000, 21 suscriptores es nada, creo que llegaremos hoy probablemente, me gustaría mucho que os suscribirais y le dierais like al vídeo, me ayudáis un montón con ello y deciros que hoy a las 6 de la tarde, hora española, lo que son básicamente en 5 o 4 horas a la que suba este vídeo, os pondré el link en el primer link de la descripción para que podáis añadir el recordatorio y ver qué hora es en cada uno de vuestros países. Entonces, podéis añadir el recordatorio y esta tarde haremos un directo, la idea, la idea es hacer un directo hasta que llegue a 10.000 suscriptores, si tengo que estar 2 horas, estaré 2 horas, si tengo que estar 4 horas, estaré 4 horas, depende un poco, ¿vale? de vosotros y de lo bien que os portéis. Así que muchas, muchas gracias por el apoyo y ahora sí que sí, vamos a empezar con análisis técnico de Bitcoin. En gráfico diario, lo que podemos ver con Bitcoin es, cuidadito, porque el MACD tiene pinta de que podría cruzarse a la baja, pero sabemos que los cruces a la baja en el MACD cuando ya están en terreno negativo no son demasiado eficientes y igual que los cruces a la alza en el MACD cuando ya están en terreno positivo no son muy eficientes. Y quiero que veáis el ejemplo contrario que tuvimos aquí, ¿vale? que fue un fakeout, un cruce a la alza fakeout para seguir bajando. Lo mismo podríamos estar haciendo aquí, ¿vale? una especie de cruce a la baja fakeout para seguir subiendo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque sabemos eso, que si ya está en terreno negativo que se cruza a la baja significa poco. Y si está en terreno muy positivo que se cruza a la alza significa poco. Entonces, cuidadito con eso, ¿vale? no os dejéis engañar tampoco. Lo siguiente que quiero enseñaros es esto, ¿vale? Al final, en gráfico diario lo que estamos aquí es un rango, un rango muy importante y muy grande, que es un rango de un 13%, ¿verdad? Un rango de un 11-12%. Es un rango enorme. Entonces, hasta que no cerremos una vela diaria por debajo de la zona de los 45.000 o por encima de las zonas de 52.000, seguimos dentro del rango. Entonces, pues, poca cosa hay que comentar aquí, simplemente va a estar aburrido Bitcoin y ya está, ¿vale? Vamos a comentar, en gráfico diario hay poca cosa más que comentar, seguimos dentro del rango hasta que no cerremos una vela diaria por debajo de los 45.000. No podemos ponernos a hablar de 42.000 porque para los 42.000 primero hay que romper el soporte más importante que no hemos roto ningún día desde básicamente aquí, desde el 1 de octubre, ¿vale? O sea, llevamos mucho tiempo rondando esta zona, la hemos tocado muchas veces y nunca la hemos roto. ¿Por qué decimos ahora que va a romperla? No lo sabemos, ¿vale? Entonces, no hablemos mucho del futuro. Vamos a esperar. Si trajamos una vela diaria por debajo de los 45.000, será mucho más probable irse a la zona esta de aquí de los 42.700, 42.000 dólares. Pero como os digo, para eso todavía queda. Entonces, no hablemos de más, ¿no? No hablemos de más, es un poco lo que os quiero decir. ¿Por qué creo que no va a romperla y que vamos a volver a rebotar como mínimo a la zona de medio o a la zona alta del rango? Y a partir de ahí veremos. Pues básicamente es muy sencillo, ¿vale? En gráfico de 4 horas estamos bastante sobrevendidos. No hay divergencias alcistas en gráfico de 4 horas, eso quiero dejarlo claro. Pero fijaos como, bueno, es que cada vez que tocamos esta zona estamos rebotando fuerte. Y ahora mismo estamos rebotando igual de fuerte. Entonces, no hay nada que me diga que no va a rebotar esta vez, ¿vale? No hay nada que me diga que no va a rebotar esta vez. También quiero que veáis como el MACD aquí está en terreno bastante negativo, como estaba en esta zona de aquí. Quiero dibujaros una línea para que veáis que siempre que ha estado por esta zona el MACD ha tenido rebotes importantes. Siempre que ha tocado estas zonas el MACD también ha tenido rebotes. Quitando esto del MACD también fijaos como está perdiendo mucha fuerza bajista. Y que es probable que sí que veamos un rebote y que veamos un cruz al alza en el MACD. Un cruz al alza en la parte negativa. Eso sí es positivo, ¿vale? Y en gráfico de 1 hora quiero enseñaros que hay una doble divergencia alcista en el gráfico de 1 hora, ¿vale? Teniendo esa doble divergencia alcista, estamos hablando básicamente de este punto a este punto a este punto. Estos 3 puntos el precio baja, pero el RSI sube. Por lo cual tenemos aquí una doble divergencia alcista bastante importante. Hay que decir también con cuidadito que tenemos aquí una línea de tendencia bajista que es muy clara, ¿vale? Esto en gráfico de 1 hora, quiero que se vea muy claro, ¿vale? La tendencia bajista en gráfico de 1 hora sigue activa. Todavía no lo hemos roto. Si de verdad vamos a romper esta línea bajista, que parece que nos estamos peleando ahora para intentarlo, significaría subir más de 47.200 dólares. Si lo hacemos, entonces sí que podemos estar hablando y que probablemente veamos alguna subida más. Como mínimo a los 48.000, pero a mí me gustaría ver el precio sobre la zona de los 49.000, 49.500 dólares. A partir de aquí se va a encontrar bastante resistencia. Habrá que tener cuidado y ver qué pasa, ¿vale? Pero por ahora simplemente hablemos de esto y ya está. En caso de que volvamos para abajo, bueno, otro retesteo a la zona de los 45.900, 45.800, la veo bastante posible. Pero todo depende de lo que pase aquí durante las próximas horas, ¿vale? Estamos hablando muy del corto plazo. En 1 hora, como veis, no estamos ni sobrecomprados ni sobrevendidos ya, pero con la doble divergencia, pues bueno. Voy a poner las medias móviles para ver dónde estamos. Bueno, quiero que os fijéis que estamos ya peleándonos con la media móvil de 21 sesiones. Sabemos que si la rompemos el target sería la siguiente o incluso la siguiente. Fijaos cómo toda esta zona de aquí se junta la media móvil de 200 y 100 sesiones, las dos, junto a la caja morada que ya tenía aquí puesta, que es la resistencia de la zona de los 49.550.000 dólares. Así que esta zona va a ser muy importante. Probablemente, en caso de que vayamos a verla, probablemente aquí tengamos algún pequeño retroceso. A lo mejor hasta la zona de los 48.000 para volver a intentar subir, ¿vale? Pero todavía queda mucho. Vamos a primero romper esta línea de tendencia bajista que estamos ahora. Esta línea blanca que tengo aquí dibujada, hay que romperla y entonces hablaremos de otras historias. Pero por ahora no es el caso, ¿vale? Y dicho esto, voy a comentar una cosita de gráfico semanal, ¿vale? Una cosita bastante interesante. Y es el hecho este, ¿vale? En gráfico semanal hemos ido a tocar prácticamente la media móvil de 21 sesiones y a partir de aquí estamos cayendo. Quiero que os fijéis que la media azul está en la zona de los 48.000 dólares. Me gustaría ver que esta semana cerramos por encima de los 48.000 dólares. ¿Por qué? Porque como volvamos a perder la media móvil de 50 sesiones, esto podría ser bastante negativo y podría llevarnos más para abajo. No queremos ver eso, ¿vale? No queremos ver caídas tan grandes. Pensad que normalmente en las tendencias alcistas de Bitcoin, Bitcoin se suele apoyar muy bien en la media móvil de 21 sesiones. Cuando la pierde, se va siempre a buscar la de 50. Quiero que veáis como la caída que tuvimos desde los 64.000 hasta los 29.000, fuimos a buscar la de 50. La media perdimos, pero la recuperamos la semana siguiente. Aquí no deberíamos de volver a perderla, ¿vale? O sea, si perdiéramos la media móvil de 50 sesiones, prácticamente estaremos diciendo que el ciclo, bueno, el bullrun podría haber terminado, ¿vale? Porque quiero que os fijéis que cuando perdemos la media móvil azul, como por ejemplo aquí, que empezó la azul, estuvimos por debajo, por debajo y llevamos caídas estratosféricas. Así que no queremos volver a ver lo mismo. Me gustaría ver que cerramos la semana por encima de los 48.000 dólares. También pensar lo siguiente, ¿vale? El día de mañana se cierran muchos contratos de futuros de Bitcoin. Estaremos a día viernes. Habrá que tener muchísimo cuidado. Puede haber mucha volatilidad. Además, también es el último día del año. Aquí se abrirá una nueva vela anual, una nueva vela mensual, una nueva vela trimestral. Un montón de velas diferentes, ¿vale? Por lo cual, esperamos mucha volatilidad para mañana y para pasado. Así que muchísimo, muchísimo cuidado con todo esto. Mantened los stop-loss bien puestos. Os recomiendo tradear, como siempre, en Guamfury, que son aplicaciones que no se caen y que tienen cero comisiones. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Cuidaos mucho y nos vemos mañana con el último vídeo del año, ¿vale? Hasta pronto. Adiós, adiós. Bye, bye, amigos.